Representantes de grandes empresas colombianas participaron en el primer seminario de liderazgo y manejo de equipos exitosos organizado por el Politécnico Gran Colombiano para todos sus aliados. Al evento que se realizó en el Hotel Dan Carton asistieron las compañías Claro, Semana, Banco de Bogotá, OMA, entre otras. Yo lo que quiero es que la gente piense, medite, reflexione, haga introspección o extrospección si es un partner, si es un socio. Coger esta experiencia y trasladarla con todas las técnicas que tiene el mundo de empresa al tema del rendimiento personal con la idea de que si somos mejores profesionales formaremos parte de equipos mejores. Que la manera de pensar que tengamos va a hacer que la realidad cambie. La universidad se debe hacia la productividad del país y la productividad del país se hace con las empresas y nosotros trabajamos para las empresas y con las empresas. Entonces estos espacios son muy importantes para poder interactuar y para poder traer nuevas técnicas. Hay gente que es muy buena haciendo cosas, es lo que es el término explotar. Hay muy buenos que son, hay gente que es buena ejecutando y hay gente que es muy buena visionando. Los beneficios prácticamente es el respaldo universitario a través de programas hechos a la medida. Lo que tenemos que hacer es una serie de cosas y en este caso lo que yo propongo que hay que hacer es aplicar la ley de la acción que es la que engloba estas tres as, autoconocimiento, actitud y acción. Los asistentes expresaron su satisfacción por los beneficios que sus empresas han obtenido a partir de la alianza con nuestra institución. Pienso que con el Politécnico en este proceso de dos proyectos ya que llevamos hemos construido y hemos aprendido tanto Fundación Plan como el Politécnico y a partir de ese aprendizaje también hemos creado oportunidades para las personas de nuestra organización. La excelente estructura pedagógica, la calidad de los programas de formación, la habilidad que tienen para adaptarse a las necesidades cuando estamos desarrollando formación a la medida. Ha sido una experiencia invaluable para la compañía. El Banco Agrario lo que hace es la construcción de un modelo que necesitamos aplicar en el país y el Politécnico participó en esa licitación que es pública. Vinieron otros invitados pero el Poli básicamente logró el puntaje necesario para aplicar de tal manera que cubrió todas las expectativas y todas las necesidades que teníamos. El TOFA personal, el éxito, la participación y los secretos para incrementar el rendimiento personal fueron algunos de los temas que hicieron parte del seminario.